¡Wee! ¡Me valen madres, wey! ¿Una canción de amor hervir propiedad? ¡Oh, si no es lugar para lo sentimental! ¿Qué esperarías de un dueño como yo? ¡El único asmodeo de lujuria, el señor! ¡Dame placer! ¡Tu, tu! ¡Lujuria también! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Desde aquí hasta acá Y dejarse llevar en la casa de asmodeo Así que vienes aquí para enamorar Tus sentimientos en escena dejar Bueno, tenemos un dicho que es muy popular ¡Solo los bebitos cantan sobre amar! Tú te quieres quedar en este lugar ¡Esto ya no me lo sé, wey puta madre! Aquí cantamos de deseos carnales ¡Depravados! ¡Perversos! ¡No vayas a quemar! ¡Che! ¡Dame placer! ¡Lujuria también! Desde aquí hasta acá Y de queñín así será ¡En la casa de asmodeo! ¡Vamos una canción! De deseo y perversión Que es explícita y muy sexual Que rimes algo con anal ¡Eso es tu turno! ¡Dilo ya! ¡No! ¡No quiero! ¡Dinos que quieres patas! ¡Lluvia durada esposas! ¡Hacerte el amor! ¡Una bajo fiestas! ¡Pudo ver! ¡Muy aburrido en verdad! ¡De seguro su esposa insatisfecha está! ¡Oigan! ¡Yo hubiese sido escoger muchas veces! ¿Qué? ¡Blitz! Y la verdad hacen que la pose del misionero Se ve interesante ¿Ese es Blitz? ¿Te atreviste a venir? ¡Escuchen todos! ¡La desgracia los sigue hasta aquí! ¡Geronico! ¿Qué opinas de una relación? ¡Pues sé que tu vida amorosa es una decepción! ¡Oh Blitz! ¡No! ¡La parte melófica no la voy a cantar wey! ¡Tan pendejo! ¡La parte melófica no la voy a cantar wey! ¡Tan estúpido wey! ¡Jejejejeje! ¡Ay no wey! ¡No la voy a cantar wey! ¡Tan estúpido wey! Espérense que cante otra vez el asmodeo! ¡Jejejejeje! ¡No! ¡Ahí va wey! ¡Uh! ¿Quién te acompaña? ¡No lo puedo creer! ¿Esto lo haces tú? ¡Si le estás jalando a él! ¡Woo! ¡Vaya príncipe que tan majo cayó! ¡Tenías una esposa! ¡Una hija! ¿Qué pasó? ¡Las decidiste a abandonar! ¡Para que puedan fornicar! ¡Cambiaste todo por placer! ¡Jejejejeje! ¡Y la lujuria por él! ¡Toma la guía frita ya! ¡Lávate bien de tu estar! ¡No te vayas a incomodar! ¡Hasta ya no poder más! ¡En la casa! ¡Ah! ¡Me asumo! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta!